¿Qué tal amigos? Soy Edgar Doria y mi compañero Oscar Palomino. Pertenecemos al programa de actividad física del Instituto Inderva y el día de hoy le traemos la combinación de dos ejercicios para llevar a cabo lo que es la tonificación y fortalecimiento del tren superior. Y bien, nuestro ejercicio recomendado es la combinación de dos ejercicios para tonificar lo que es el bíceps o cara anterior del brazo y la cara anterior del deltoide. Entonces, en este caso tenemos dos mancuernas. Posición inicial, piernas separadas a la anchura del hombro, descendemos un poco la cadera y hacemos un curl con mancuerna para bíceps primero. Hacemos la flexión. Inmediatamente realizamos esa flexión, hacemos luego un empuje o un pull hacia arriba para de una vez hacerle trabajo a lo que es a la cara anterior del hombro o el deltoide. Entonces, nuevamente repetimos el ejercicio. Flexión y elevamos. Muy bien, descendemos. Ok, muy bien. De nuevo, eso es. ¿Qué no se debe hacer? Al momento de hacer el curl con mancuerna, llevar o abrir demasiado los codos, o sea, separarlos del tronco o llevar los codos un poco más adelante cuando se hace la flexión. Muy bien, entonces eso es lo que no se debe hacer. Ahora, cuando hacemos la elevación para el trabajo del deltoide, vamos flexiona y arriba. La idea es no separar tanto, separar tanto lo que se llama los brazos y no llevar tanto hacia el frente, sino más bien hacia arriba. Entonces, recuerden, ejercicios que podemos hacer al aire libre o en nuestras casas y el peso que podemos utilizar sea un peso, digamos, equitativo, ya sea, digamos, con algo, algo que nos pese pero que nos sirva para llevar a cabo la realización de este ejercicio.